A la tarde. A la tarde, Echereno. A la tarde. Bien, Rosendo, muchas gracias. Y buenas noticias para los empleados del Registro Nacional de las Personas. Asimismo, buenas noticias para todos los televidentes que necesitan realizar algún trámite aquí en el Registro Nacional de las Personas. Se ha llegado a un acuerdo. Estamos observando a las autoridades del Registro Nacional de las Personas, la parte de los trabajadores y también las autoridades del Ministerio del Trabajo. Rolando, placer saludarlo. ¿Cuáles son los acuerdos para Echereno y la tarde? Afortunadamente hemos firmado una acta de entendimiento con el sindicato que también fue avalada por el Ministro del Trabajo, el licenciado Olvin Valladares, perdón, Olvin Villalobos, y también por autoridades de los trabajadores como José Luis Baquedano para poder acordar ya en siete puntos resumidos los acuerdos que llegamos con el sindicato para poder cumplirles con el ajuste salarial que se había comprometido en función de la disponibilidad presupuestaria que ya la Secretaría de Finanzas nos aprobó y hoy se pagaron. Así es que estamos muy contentos que ya logramos cumplir ese propósito y poder ahora aperturar las instalaciones que estaban tomadas y hacer atender esas necesidades importantes registrales que requiere la ciudadanía y que había estado cerrado por tanto tiempo. ¿Cuáles son estos puntos exactamente, los siete puntos que tenían falta? Mire, uno era la vacunación, que ya también iniciamos el proceso, ya vamos por la segunda vacuna. El otro era la parte de pago de horas extras que se autorizaron para trabajos del tema de actualizaciones domiciliarias y enrolamiento. Otro punto era la mejoría de algunas instalaciones de los RCM que estaban en situaciones en mal estado, muebles, equipos y otra era el ajuste salarial, que faltaba una porción que no teníamos disponibilidad presupuestaria, pero ya la obtuvimos. Otro punto era los unos colaterales que teníamos que pagar pendientes y los vamos a revisar a través de unas comisiones que se van a montar por parte de las instituciones. Y en resumen, pues, ahí eran los requisitos, los puntos que habíamos acordado evacuar el día de hoy para poder llegar a un entendimiento. ¿Quiere decir que el día de mañana ya las labores son normales en el registro? Desde ahorita, en este momento ya se abren las puertas y vamos a ver cómo logramos que el personal atienda sus obligaciones y ver si podemos atender ciudadanos en este momento. Muchas gracias. Al comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Edi Moncada, ¿cómo reciben ustedes ya luego de firmar estos acuerdos avalados también por el Ministerio del Trabajo? Estos pueden saludarlos por la tarde. Bueno, yo creo que para nosotros una satisfacción total porque en siete puntos, los siete puntos, hemos llegado a acuerdos. Lo más importante también es que hace poco recibimos ya la acreditación de parte de finanzas, o sea, que vamos por buen camino. Decirle a la ciudadanía a nivel nacional que a partir de hoy van a estar las instalaciones abiertas para cualquier atención del público. Decirle a mis compañeros de trabajo a nivel nacional agradecerles por este enorme sacrificio que realmente hemos hecho, que mañana hay que incorporarse normalmente en horarios de ocho a cuatro. Y los compañeros y compañeras que van a trabajar horas extras, pues hoy hemos llegado a acuerdos que se les pagará a nivel nacional. Este es un punto importante para nosotros porque reconocen la labor. Además de eso, yo les pido a mis compañeros que el que va a hacer ese trabajo sí es necesario incorporarse en doble turno, que lo hagan, porque tenemos que avanzar en las inconsistencias y yo sé que aquí hay muchos registradores y registradoras que están en la disposición de hacerlo. Hay que trabajar, hay que seguir adelante, hay que hacer del registro nacional de la persona como es. Es una de las mejores instituciones, gracias a Dios, Dios nos ha permitido estar en el RNP. Tenemos mucho tiempo de estar aquí y Dios ha permitido hoy que terminemos esto. Ahorita vamos a bajar, vamos a barrer los lugares donde estuvimos, vamos a dejar ordenadito para que la gente que quiera incorporarse hoy y que los comisionados puedan dar orden, que vengan a trabajar, vamos a hacerlo de la mejor forma. Así, vamos, ahorita vamos a bajar, a barrer los espacios donde estuvimos para dejarlos en orden y que hoy o mañana se empiece a atender al público. Brevemente, el ministro Olvi Villalobos, del Ministerio de Trabajo, ¿cómo lo recibe ser garante de esta firma este día? Bueno, es una noticia exitosa para la población hondureña. Se suspende la paralización y la huelga que había existido durante cinco días consecutivos a lo interno de la institución. Hemos visto hoy aquí un compromiso amplio y fuerte de parte de la clase trabajadora, específicamente del sindicato del Registro Nacional de las Personas. También hemos visto un compromiso muy sustancioso de parte de las autoridades del registro. Hoy las partes que estaban en disenso llegaron a acuerdo, llegaron a consenso y hoy tenemos un acuerdo sustancial muy productivo para las partes. Muchas gracias. Las partes que han firmado este acuerdo luego de llegar ya a esta solución de este paro de labores por parte de los empleados del Registro Nacional de las Personas. Vamos con ustedes, televidente de TSA y la tarde, oyentes de HRN, La Vota Honduras.